Va a venir el centro, la deja Vidal para Boris Sagredo, le dicen que la entregue, que descargue viene Boris, el cabezazo con... ¡Gol! ¡Sagredo! ¡Sagredo y otro buen balón profundo para Arias, el centro rozante! ¡Gol! ¡Gol! ¡El disparo de Herrera! ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! 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 González La armaron bien con la proyección De Guillermo Cubillos El centro de Cubillos Arriba ¡Golazo! ¡Gol! El balón detenido Ya juega el biche El cabezazo de González ¡Gol! 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 Jugando con todo Estaba Soto Recupera a Duma La pide así Respira la persona Duma ¡Gol! 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 Atención, ojitositos ¡Cabizazo! Gol, gol, gol ¡Duma, Duma, Duma! Para definirle, queda viral Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Viene Miguel Arguinenera desde la mitad de la cancha! ¡Va jugando con Duma! ¡Atención! Juan Ignacio, Duma y el segundo, y el segundo, y el segundo, y el segundo gol. ¡Gol! Araya podría probar. Araya por bajo, atención con Duma. La pelota le queda Colossi. El puntito de Colossi, pelota en el palo. El rebote, Duma, gol. ¡Gol! Recordemos que Dalíbe le da bien Araya, buena manera. Se mete a la sola caneta, le da Duma. Gol, 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 gol. ¡Gol! I'm trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.